¡Suscríbete al canal! Pues creo que tiene buena pinta, en condiciones un poco extremas, pero de eso se trata. Para ir en 4x4 por esos parajes, creo que va a salir todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, lo que se pretende es que sea parque natural en un futuro no muy lexano, saber vender los recursos que tenemos, que son muy importantes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.